En un viaje que hice a Barranquilla Conocí una linda colombiana Hombre que me quedé con las ganas De casarme con esa chiquilla En un viaje que hice a Barranquilla Conocí una linda colombiana Hombre que me quedé con las ganas De casarme con esa chiquilla Amparito Te olvidaste del negrito Tu maracuchito Amparito Te creía mujer buena Te fuiste pa' carta pena Amparito Amparito Yo estaba pensando que estaré buscando Por toda Colombia Me estaba esperando Porque yo pensaba que me idolatraba con el corazón Ok Betulio Oye los sabrosos así como dice el ritmo Amparito baila con soltura Cuando escucha este ritmo mi hermano Ella dice que el venezolano Ay si tiene fuego en la cintura Ay si tiene fuego en la cintura Amparito baila con soltura Cuando escucha este ritmo mi hermano Ella dice, dice que el venezolano Ay si tiene fuego en la cintura Amparito 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 Yo estaba pensando que estaré buscando Por toda Colombia Me estaba esperando Porque yo pensaba que me idolatraba con el corazón Oye Betulio Como dice este grupito Así na' más Ay Pa' que nos gozan todos aquí con Amparito Muy bueno Goza lo merece Amparito Pero que rico Amparito Esta cubita Amparito Pa' que lo goces Amparito 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 Oye que rico Vente pa' acá Oye negrita Yo estaba pensando Que estaba buscando Por toda Colombia Me estaba esperando Porque yo pensaba Que me idolatraba con el corazón Bueno Y nos fuimos a abrazar Con Amparito 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 Aunque mal pagues